Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, si es tan difícil vivir sin ti Hoy con los secuaces de Vida Cumbia ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo de mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Y eres más que mi amor, la razón de vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera hablarte, si es tan difícil vivir sin ti Y si es verdad, siempre es amor por mí Venga con mis brazos, no te vayas jamás Venga con mis brazos, no te vayas jamás No te vayas jamás, no te vayas jamás T آپ Llegas más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera amarte, si es tan difícil y difícil Y si en verdad, siempre es amarte a mí, venga en mis brazos, no te vayas jamás Venga en mis brazos, no te vayas jamás Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos donde estarás Quisiera verte, quisiera amarte, si es tan difícil y difícil Y si en verdad, siempre es amarte a mí, venga en mis brazos, no te vayas jamás Venga en mis brazos, no te vayas jamás ¡Ajá, ajá! ¡Me voy a Dimasur! ¡Salud, salud! ¡A los pichos producciones! ¡Como es la buena, no te vayas jamás! ¡Como es la buena, no te vayas jamás! ¡A los pichos! ¡Dimasur! ¡Salud, salud! ¡Ajá, ajá! ¡Como es la buena, buena, no te vayas jamás! ¡A los pichos! ¡A los pichos! ¡A los pichos! ¡Dos los pichos! ¡A los pichos! ¡Producciones! Jajá, ajá, ajá, ajá ¡Sí! ¡Jobrej, joje, que es bonita, bonito! ¡Como es la buena, buena, buena bosa! ¡Jobrej! ¡Vaya, chagrita, que es bonito!